...mundo del entretenimiento. Caro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla. Y nosotros comenzamos hablando de los premios Billboard Music Awards, que fueron entregados de Weekend. Fue el gran ganador, mientras que la reina del pop Madonna honró con una lluvia púrpura a Prince. Sumérgete en la obra de Van Gogh y vive una experiencia. San Andrés ya tiene representante para el concurso nacional de belleza. Está muy bella. Y solo Movistar... El amor abunda entre Emanuel Esparza y su esposa Cristina Warner. El motivo es que, según ellos, la llegada de su hija Zoe es un sueño hecho realidad. Este fin de semana, además de la celebración del primer año de esta princesita, pues nos contaron cómo la pasaron. ¡Ay, qué muñeca tan divina! James y el método Dentix. Acá está un adelanto de las producciones de RCN para que se antoje, se parejenda y las disfruta. Continuamos con el homenaje que rindió la reina del pop a Prince durante los Billboard Music Awards. Y ya casi comenzaremos a vivir de manera diferente la Copa América. Nos vemos en nuestra próxima emisión. ¡Fuerza!